Bueno, pues yo la verdad que hoy como alcaldesa de Ubrique no me quería perder este momento tan emotivo para José Manuel y para Ubrique, José Miguel, perdón, para Ubrique de presentarlo como pregonero del carnaval 2020 y creo que poca presentación necesita, porque además José Miguel, la Meda, como lo conocemos en nuestra localidad, pues de toda su vida, además siendo joven, ha estado más que relacionado con el mundo carnavalesco y formando parte de agrupaciones, pero además luego es una persona que siempre ha estado implicado también en su barriada, ha sido formada parte de la Junta Directiva en los últimos años como presidente y también, por tanto, cubriendo esa fiesta gastronómica que es de referencia tras el inicio de los distintos fines de semana que tenemos en nuestra agenda de carnaval, con la chicharrona y con la mejillona, pues también, cuando antaño era la fiesta gastronómica también estaba ahí a pie de cañón. Creo que los que lo conocemos y lo hemos visto actuar, sabemos que es una persona con un sentido del humor bastante curtido, yo diría que además de divertido, elegante cuando tiene que hacerlo, y un poco fresco también en los momentos que se requiere esta frescura lógica del carnaval. Así que estoy convencida que el día del pregón, el día de la choriza, va a ser un día muy especial para él, también para el mundo del carnaval, para Uri, que como siempre lo son todos los pregones, pero que en esta ocasión, pues la verdad, desde que Ossema me planteaba, nos comunicaba las opciones que había y también esa preferencia, también agradecer, como siempre, hay multitud de personas que pudieran ser perfectamente pregoneros del carnaval de Uri, pero bueno, cada año tenemos que designar a una de ellas y yo también le agradezco que haya aceptado este compromiso y esta responsabilidad de pregonar el carnaval, que seguro ya lo tiene medio diseñado, medio planteado y que lo vamos a disfrutar. Así que yo solo espero que este día de lo que tú sabes hacer, lo mejor de ti, que tengas ese sentido de humor y esa crítica que también sabes curtir y que lo disfrutemos todos, que sea un gran día de la choriza y que nada, que sea uno de los carnavales que vamos a llevar siempre en nuestros recuerdos, en memoria y también en el corazón, por la parte que nos toca y el cariño que también se te tiene. Así que enhorabuena y adelante pregoneros. A todo el mundo que ha pensado que yo podía ser o podía representar este año, el carnaval, porque yo he estado varias veces también en el conteo del carnaval aquí y hemos hablado de personas, y yo decía, qué bien, ¿no?, que a esta persona, y yo nunca me esperaba, la verdad, que no me esperaba que me dijera a mí. Agradecido a todos, gracias, muchísimas gracias. Yo esto me cuesta mucho trabajo, la verdad, yo me monto lo alto en escenario, yo hago lo que haga falta, pero yo aquí, delante de tanto micrófono, me siento un poquito… yo no sé qué decirle a mí, la verdad. Bueno, muchas gracias a todos, espero que os guste mi pregón, va a ser un pregón sencillo, como yo, sencillito, poquita cosa, y no sé, ¿qué más decirle a mí? No sé. Ahora… Hay una preguntita así… ¿Cuánto tiene el feed o… ¿A qué porcentaje está el pregón? ¿A qué porcentaje? Bueno, ya está avanzado, está más del 50%. Lo que es la estructura del pregón, está… la tengo yo montada hace tiempo, y ya lo estamos ultimando detalles. Vamos ver… Sonido. Sonido.